que hay que sostener porque es una empresa que está instalada aquí en Puebla que debiera generar mayores beneficios para Puebla que la carga de Audi representa mucho dinero para Puebla pero nosotros sostenemos el tipo de relaciones con empresas de esta naturaleza que no nos quieran desafiar, desafíos no admitimos ni actitudes de dignidad, por favor cuidado con esos comportamientos de extrema dignidad cuidado, nada más lo que les digo a Pablo Rodríguez Rebordoso y respecto del otro, miren